Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Comparto las apreciaciones que se han hecho en este plenario sobre la figura de don Germán Serrano Pinto. Y quisiera añadir a ello la figura de padre de Germán Serrano Pinto, con quien tuve la oportunidad de compartir, ya que su hija menor, Gloriana, fue compañera durante toda la primaria de mi hija, Mariela. Un padre de familia incorporado activamente, aun cuando estaba de Presidente de la República, en ejercicio en algunas ocasiones, a las actividades de la escuela. Totalmente incorporado, lo recuerdo haciendo copos en los festivales de la escuela. Y un padre de familia ejemplar, para Ana García y para sus hijos y su hija, Gloriana, nuestras condolencias. Quisiera aprovechar, señor presidente, si me lo permite, para celebrar también el cambio de posición del Tribunal Supremo de Elecciones el día de hoy, con relación a la paridad horizontal. El tribunal no había implementado la norma y hoy, a raíz de esa decisión, pues queremos celebrarlo en este plenario, que obliga a que el 50% de la representación sea de las mujeres en el cabezamiento de las listas para los diputados. Esto obliga a los partidos políticos a tomar decisiones en consecuencia y nos obliga a esta Asamblea Legislativa también a retomar la aprobación del proyecto 19.010, para darle carácter de ley a esa decisión del Tribunal Supremo de Elecciones el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente.